Me siento feliz, mi felicidad es interna, con independencia del exterior, es ecuánime, es estable, está conectada al amor que lo es todo, por eso todo es amor. Mi felicidad está exenta de euforia, es genuina y permanente, mi felicidad necesita solamente un motivo, vivir, y yo vivo y soy feliz. Descubro mi felicidad en cada instante que es el único que existe, estoy siempre en él y con él. El pasado es como una película ya vista que deja de entretener, el futuro es siempre inexistente, prefiero disfrutar de lo único que poseo, de este momento que estoy viviendo, que se renueva con dinámica constante, yo me quedo en él saltando de cada instante al siguiente. Esto le permite a mi mente descansar, pues le resulta innecesario quitarme de donde estoy para llevarme a lugares y situaciones inexistentes. El amor es siempre presente, y siempre está. Disfruto, me entretengo y me ocupo de todo lo que hay en mi presente constante. Disfruto en vez de amargarme, me entretengo en vez de aburrirme, me enfrento en vez de atemorizarme, me entiendo en vez de angustiarme, me ocupo en vez de preocuparme, me relajo en vez de estresarme, vivo en vez de imaginarme, todo mi cuerpo que me alberga y me protege, se encuentra relajado, mis músculos se relajan con solo pensarlo. Poseo una lista de valores que es mía, prescindiendo de la que me inculcaron. Así quiero ser de acuerdo a mis propios principios. Acepto descubrir quién soy, aunque en algunos aspectos esto no coincida con mi lista de valores. Asumo quién soy sin culpas. Decido cambiar solo lo que yo decido cambiar. Acepto los resultados de la naturaleza de todas las cosas, luego de mis esfuerzos por lograr lo que deseo. El resultado es irrelevante y deja en mí siempre el mismo grado de felicidad. El amor soy yo. El amor lo es todo. Se desparrama por doquier. El amor todo lo impregna y lo transforma. Hay solo bienestar. Mi bienestar es el de todos. Mi mente se encuentra conectada al gran cosmos que abarca todos los espacios infinitos. Sintonizo cuando mi mente se vacía y recibo la información. Descubro sin sorpresa que todas las cosas son, prescindiendo de quien las conozca. La energía del éter a través de la luz me enseña, aprendo que hago, actúo, proyecto, intento o dejo de hacer todo el tiempo de manera activa o pasiva para obtener resultados. Y finalmente todo es, y es lo mejor. A veces se descubre en otro momento. Presto atención en los detalles de cada uno de mis presentes, y en alguno encuentro siempre los resultados. A veces de otro presente que ya fue, es siempre el único y el mejor resultado. Estoy conforme. La vida me da todo. El gran cosmos me ha creado por propia necesidad, y por eso me ofrece todo lo que necesito. Lo entiendo, lo veo, y lo tomo. La naturaleza crea y condiciona todo lo que necesita. Todo el tiempo regalo todo, porque es un regalo la vida que recibo. El perpetuo dar del todo es lo que nos mantiene conectados. Es la enorme y poderosa energía del amor. Debo saber sintonizar, y aprendo practicando. Reviso el continuo presente en el que estoy, y me fijo en sus más pequeños detalles. La energía positiva que me llega del espacio infinito, me hace bien. Tonifica mis músculos, despabila mi mente cuando ésta no descansa. Mantiene mi ánimo estable, y acondicionado al bienestar general en el que siempre me encuentro. La energía del gran cosmos me mantiene siempre física y psíquicamente sano. Me permite proyectar y concretar con éxito todos mis proyectos. Estimula mi descanso reparador. Así logro conciliar el sueño en las noches cuando me lo propongo. Cada mañana, al despertar, lo hago con la energía positiva necesaria para emprender el día y obtener los logros deseados. Desparramo y transmito a los demás la portentosa e infinita energía proveniente del gran cosmos que reúne a todos los universos para que se beneficien de la misma manera en su forma de amor. Todos somos uno, desde nuestra poderosa y única individualidad. Me siento muy bien, cada vez me siento mejor, sin temores, seguro y protegido. Soy parte de una unidad indestructible, y así permanezco y permaneceré por siempre. Me siento feliz, muy feliz, me dejo llevar. Todo es como debe ser, y siempre continuará siendo de la misma manera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.